Para recibir a la gente afuera. Ahora lo vi muy negro, ¿qué va a pasar con el clima hoy? ¿Está lloviendo? ¿O ya está lloviendo? De la noche a la mañana de Buenos Aires ahora y sobre todo vamos a hablar del Gran Buenos Aires. Se hizo de noche en la capital federal. Está lluvioso, es lo que había anticipado ya el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura actual es de 25 grados, 5 décimas. Muchas gracias. La máxima pronosticada para hoy, yo no creo que lleguemos realmente. No, no creo que lleguemos. ¿A dónde no vamos a llegar? A los 33 grados. Yo creo que como mucho llegaremos a un 27. Para mí llegaremos a un 27. Y un 33, me parece dudoso. Bueno, yo no hago responsabilidad. ¿Sataste el dedo por la brastanilla del colectivo? A ver, no llega, ¿qué hiciste? Yo tengo una sensibilidad especial. ¿Te crees más especial que todo? Soy como el hipocampo que vende en el Mar del Plaza. Mirá, que cambia de color. Cambia de color. Bueno, ahora sí, en serio, ¿eh? Se esperan lluvias para la mañana, para la tarde. Y hay alerta meteorológica, ya anunciado por el Servicio, por supuesto, Meteorológico Nacional. ¿Para cuándo hay alerta? Para área, primero, ¿eh? Buenos Aires, Córdoba, San Luis. ¿Para la tarde o a partir de ahora? Desde ahora. Desde ahora. Hay alerta para Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Santa Fe. Es alerta por fuertes ráfagas de viento, gran cantidad de agua que puede caer. Y atención, porque también hay alerta por caída de granizo. Ah, papá. La alerta a prestarle atención. Pero de todas maneras, acuérdense que esto lo está diciendo Silvina. No, no. Así que tal vez a la tarde sale un solazo. Ayer a la noche, pero a la gran tormenta nunca llegó. Pero porque ustedes me dijeron, no queremos que llueva. Entonces dije, bueno, por mis amigos. ¿Hoy podés hacer algo? Hoy puedo hacer algo. Sí, para la noche de hoy, que es noche de 31, noche de fin de año. Se dice que acá el contrato dice que si la agarras tiene que... ¡No! Daniel, que llueva, que llueva. ¿Vos sabés qué? No, no. A ver si Rinaldi lo hace a Silvina. Creo que hay que adoctrinarla a Silvina. No, no quiero. Por ayer haberte equivocado a la noche, que nosotros íbamos a hacer alguna cena con Rinaldi, a darle las velas y la suspendimos por vos. En enero te damos la penalidad de novenido. ¡No! ¡No! Por el Rinaldi, nos pasó con vos, que necesitas suspender todo y por la ayuda de ser... El viernes ni vengas. En enero te crees que no vengas, suspenderás. No, yo no vengo. Qué malo que sí. Ahora pensá lo que me vas a decir en el... ¿Y me puedo ir de vacaciones? No, no. Rinaldi decretó que vos en el... Mi amor. Venís alcalde, que manda todo el... Hablé con el dueño anoche. ¿Puedo venir los viernes, aunque sea? ¿Puedo venir los viernes? No, no se lo vamos a perder. Pensamos si vuelve a ser. Exacto, febrero vemos, vemos. Ahora vamos a hacer una cosa. Y mirate con el extendido. Todo el tiempo de nuevo, de nuevo. ¿Esto depende de mi trabajo? Sí, sí. Ah, pero no le voy a asistir nada, nada. Ni una gota, ni una gota a la derecha ni a la izquierda. Ahora atentos en serio con el tiempo para estos días de... Ok, madrugada de jueves, que pasamos ya la noche, que dicen que no va a llover en la noche de hoy. Tampoco llovería en la madrugada, pero sí a la mañana del jueves. O sea, mañana. A la mañana se esperan duras. Mientras los niños empieza a llover. Sí, pero está bueno porque el agua dice que purifica. Por eso es como una bendición. Como que lava. Máxima pronosticada, para mañana 24 grados, la mínima... Será de 15 grados, ¿eh? Para el viernes, ya comenzando el primer fin de semana del año. Mínima pronosticada, 12 grados máxima de 26. Pero linda, ¿no? Nada importa, porque el cielo va a estar despejado. Muy bien. Despejado y... Diáfano, lo digo por última vez. Claro. Y el sábado, mínima, 13 grados máxima de 29. Vuelve el calorcito. Va a estar parcialmente nublado. No teman, no teman. Pero quizás tampoco suba tanto la temperatura para el sábado y domingo. No podemos quedar como un templadito para comenzar el año. Hay que creerlo. Mirá las imágenes que tengo para mostrarte. Estaría lloviendo. Panamericana comenzó a llover. Ya está complicadísima. Ya llueve en zona norte. Exactamente. Recordemos que hay alerta por caída de granizo, por fuertes vientos y ráfagas de viento. Gracias. No han prestado la atención, sobre todo si llueve a la noche, la gente, con los autos. Sí, mucha precaución. Lo que dicen, a partir de las 8 de la noche dejaría de llover. Pero está raro el tiempo. No es mi respuesta, Irene. Ah, bueno, muy bien. Bravo, sí. Sí, ¿cuáles fueron? Me dijeron que vos sos fana, que la gente...